¡Ay! Buenas tardes, tengo atascado a ustedes ¡Ay! Soy la Roña María Estoy invitando acá a toda la gente que venga ¡Ay! A disfrutar el mejor chubo acá con nosotros ¡Ay! Ese ratito estaba yo acá afuera Que me estaban aquí los policías, tú Y estaba yo... ¡Ay! Estaba yo... ¡Ay! ¡Qué buena policía que me dice! ¡Roña María! ¡Ay! No te puedes hacer del baño Me la voy a tener que llevar ¡Ay! Le digo, pues por mí llévesela Está calientita ¡Ay! Luego que le digo a usted De verdad que estoy re contenta Los hombres casados Se parecen a las computadoras ¡Ay! Cuando más los necesitas ¡Chin! Se les va el sistema Y le digo, ni porque los puedes escanear Ni nada de esas cosas Los invito a que vengan acá El día 30 ¡Ay! Aquí en el mejor lugar El bola ¡Ay! Acá con el mejor show Con el señor Paco Glees ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? ¡Ay! Muchas imitaciones Y muchas sorpresas para ustedes Así es que Patroncitos, Patroncitos ¡Ay! Venga aquí con nosotros En el mejor lugar ¡Y los invitamos! ¡Claro que sí! ¡Y amor de los dos! Jajajajaja Jajaja Jajaja ¡Gracias!